Yo soy Juliana Sedan, algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Piso Cero. Hoy tengo un invitado fuera de lo común. ¿Y por qué? ¿Acaso por qué fuera de lo común? Porque es que tú tienes una vida especial. O sea, tú tienes una vida que vale la pena escuchar y por eso te invité hoy de acá. Gracias por aceptar la invitación para las personas que no lo conocen. Él es Simón Trujillo. Simón, gracias por en verdad estar acá. Cuéntanos un poco quién eres, qué haces. Arranquemos con esto. Pues sí, mi nombre es Simón. Yo soy cantante en este momento. Mi proyecto y mi objetivo de vida es la música. O sea, a lo que le estoy trabajando y a lo que es mi sueño, mis metas van ahí. ¿Cuántos años? Es súper joven, tiene 19 años, ¿no? 19. Los cumplí ahorita en diciembre. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste en la música? Hace, pues yo diría que empecé en la música y en el arte, más que todo. Desde que nací con mis papás en la casa. Digamos que siempre hubo arte en la casa. Mi hermano es músico desde que tiene uso de razón. Mi tío por parte de mamá. Mi hermana es actriz. Mis papás siempre hubo arte. Entonces la música siempre estuvo ahí también. ¿Y tú nunca pensaste actuar? O sea, ¿la actuación no estuvo como en tu panorama? ¿O sí ha estado como por los laditos? Sí, obviamente, porque uno, pues, pequeño y con los dos papás actores, uno dice... Obviamente en algún momento se me pasó por la cabeza, pero ahorita yo decir, sentarme a aprenderme un guión con la presión de al siguiente día tener... Te hacerlo perfecto. No, bailar yo por ese lado no me meto ni por el hijo de puta. Bueno, y tú dijiste, definitivamente me voy por la música. ¿Qué piensan tus papás de tu música? Hablemos primero de tu proyecto. No me voy a ir tanto ya para el lado de tu familia, sino quiero que nos cuentes de tu proyecto. ¿Qué tipo de música cantas? Digamos que no me enfoco en el tipo de música que cantes, sino que lo que me he enfocado más es en las letras y el mensaje de cada canción. El mensaje de cada... porque cada canción es como un proyecto. Es una obra que es pensada y viene como un mensaje. Uy, es bastante extraño escucharse. Si te lo quieres quitar, te lo puedes quitar. No, pero chinga, a ver, vamos a ver. ¿Sí te sientes más cómodo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Una de las preguntas que tenía es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres transmitir a través de tu proyecto musical? Digamos que en parte mi realidad, porque es lo que más peso tiene en una letra, escribir algo que uno esté experimentando y que sea la real, que sea algo que sea de verdad. Uno puede inventar y cantar cosas ficticias y estar en la completa libertad de eso. Y está súper bien. Porque es arte y la música es libertad y no tiene estrato social, no tiene ni mierda, pero tiene más peso si es algo real. Entonces, lo que yo quiero transmitir es mi mensaje, mi vida en diferentes aspectos. No sé, en el amor, en la droga, con mis papás, con mi infancia, con el futuro, con todos los temas de la vida. Hablemos de estrato social. Tú hablas de si la música no tiene estrato social, estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero preguntarte una cosa. Yo he visto en tus redes sociales, que ahorita me vas a contar algo de tus redes porque vi que están inactivas. En tus redes critican mucho el hecho de que tú vienes de una familia de mucho privilegio. Simón estudió en uno de los colegios más clásicos y de más gomelos o fresa. Me atrevería a decir que de Colombia casi. Sí, el gimnasio moderno es demasiado fresa, demasiado pupi. Y él creció, como lo dijo anteriormente, en una familia de demasiado privilegio. Y él, digamos que la música, bueno, el mensaje o las letras que se escuchan ahorita dentro de tu proyecto no hacen congruencia para muchas personas con la realidad que tú viviste. Ya normalmente las personas que empiezan como a hacer estos proyectos musicales, en donde cuentan como su realidad, siempre vienen como de muy abajo. Como que cuentan una realidad social que ha sido muy difícil para ellos. En tu caso no ha sido así. ¿Cómo lo ha recibido la gente? Porque he visto como críticas alrededor de eso. Y quiero saber, ¿cómo manejas tú esas críticas? En donde dicen, ah, este man, este gomelito que se cree calle, pero no es calle. Pues es como lo normal, ¿no? La persona que viene de abajo y que tiene una situación complicada contando su historia y llegando a la grandeza. Esa es la historia normal, pues, de muchos cantantes y de la mayoría, ¿no? No sé, mi historia, pues, es particular. Yo a veces hay cosas que ni siquiera sé explicar o sabría explicar. Por ejemplo, sí, yo crecí en una familia muy privilegiada. No me faltó nada nunca. Y eso se lo agradezco a la vida y a mis papás porque me hace la persona que soy hoy en día. Pero como tú dices, estudié en uno de los colegios más fresa, pupil, lo que sea de Colombia. En lo cual el 90, 80% de la población no tiene acceso y termino en ese colegio robándole a un ministro de Hacienda y me sacan del colegio por eso. Entonces, es como que le está pasando al socio porque... No, 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 no. ¿Cómo así que tú en el colegio robaste? Sí, por eso me echaron del moderno. Porque le robé a un ministro, a un exministro, pues. ¿Qué le robaste? Plata. ¿Y cómo? ¿Puedo saber esa historia? Sí, pues, yo diría que ladrón, que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Eso es todo. Ok. No, está súper bien. Y después el nombre como por no revolver el hormiguero. Ah, no, 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 cero. Sí, no, 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 tienes que decir. Nada, nada. Yo también de pelado, de payaso. Chiquito. Por hacer tonterías y, no sé, en mi cabeza siempre ha habido muchos cables cruzados en la vida. También porque mis papás sí, me lo han dado todo, pero también me han criado con una mentalidad muy diferente a la de la mayoría de gente. Porque ellos, por ejemplo, no sé, con el tema de la droga, no me la han prohibido nunca. Me han dicho que está ahí, que existe y que usted, pues, usted verá su vida. Si usted se la quiere cagar, es la suya, no la mía. Yo la mía ya la hice. Sería muy triste verlo en la esquina del samba metiendo perico o lo que sea, pero, pues, es su vida. Entonces, obviamente, criándome con, diciéndome que todo eso está ahí. No sé, yo a mis papás les debo la vida. Y me encanta ser privilegiado, me encanta ser el gomelito que le dicen que no es calle. Porque, básicamente, con ese propósito hicimos muchas de las canciones que estamos sacando. Claro. Con crear esa discusión, con poner a la gente a hablar y a pelear. Porque hay gente que, por ejemplo, así como dicen que no es calle, porque he pegado a la bolsa. Es una canción mía, ¿no? Sí. Que es la segunda que saqué. Hay mucha gente que dice, uy, no, se verá loca, mucho gay. Yo pensé que era bolsa de boxer. Y es de Tusi, no, pues, es que es una mentalidad como muy bruta, que es la mayoría de gente, bruta. Nada que hacer. De acuerdo. Pero los puse a hablar y los pusimos a hablar y esa era la idea. Entonces, estoy re feliz. Es que siento que hay un estigma de que, precisamente, para poder crear como esa conversación de caos y esa conversación de superación, uno tiene que venir de muy abajo y yo siento que, de pronto, con tu proyecto estás mostrando que uno no necesariamente tiene que venir de abajo para tener cosas que resolver y para querer decir y está perfecto. Uno simplemente tiene que... Y uno cambia también. Exacto. Uno tiene que tener ya un mensaje y algo por decir. Sí. Y ya, no importa el contexto, no importa porque todo es relativo, todos tenemos problemas. Obviamente, hay unas personas que nacen con condiciones más difíciles y eso determina muchas cosas en la vida. Pero, pues, yo no estoy acá diciendo que me ha faltado nada. Estoy contando mi experiencia con ciertas cosas, hablando la real. Yo, la verdad, en mis temas sin ninguno digo nada que no sea verdad. Es que creo que eso es muy valioso. Es como no me estoy metiendo con nadie y no estoy diciendo que me ha faltado esto, no estoy diciendo vengo de tal y voy a llegar a tal, sino... Ni soy un gángster y los voy a matar a todos, gonorrea, ¿no? Pues, a mí me gusta hablar así porque chimba y ya, sobelo. Está bien, me encanta. Entonces, tu familia, desde el primer momento, dijo, Simón, pa'lante, hágale. Sí, eso es algo... O sea, usted, métale a lo que quiera y vamos pa'lante con usted contra el mundo. Sí, mis papás y mi familia en general me han apoyado siempre con todo, proyectos míos, mis ideas con el colegio, con la universidad, y les he dado muchos problemas y es algo que también me arrepiento mucho, ¿no? Porque así como no me ha faltado nada, yo he dado problemas y en los colegios, pues yo estuve en tres colegios, me han echado, he sido un problema pa' ellos en la universidad, como que no sabía qué hacer. Les he causado mucho estrés y a mi mamá en la casa y es algo que no, pues no, la verdad, no se merecen. ¿Pero no crees que eso es aprendizajes? O sea, ¿no crees que de esas lecciones, por ejemplo, que acabas de contar del moderno o las otras múltiples situaciones en donde hayas causado como algún tipo de problema para tus papás, ¿no crees que eso a ti te ha forjado la personalidad que tienes hoy en día? Sí, yo soy fiel creyente de que todo siempre va pasando por algo. Tiene que pasar. Sí, y pues a mí se me han dado las cosas, no sé, muy diferente, pero siempre ha llegado todo en el momento justo. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha embarra llegarle a mi mamá tarde a la casa porque es su casa y respetarle los horarios de ella, dejarla intranquila en la noche, que no pueda dormir porque estoy de rumba, que no sé qué, lo que sea, porque sí, es algo que no se merece, ya está en su casa. La cara, ¿qué haces? ¿Qué te puedo decir? No, 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 está perfecto, está perfecto. Me puse a pensar porque hace poco tuve conversaciones algeadas con ella de temas, sí, de eso, de la droga y todo eso. En cuanto a la droga, yo te quería preguntar, tus papás son muy liberales y han, digamos, que criado una persona que tiene la libertad de tomar las decisiones que quiere. A diferencia mía, por ejemplo, yo crecí en una familia supremamente conservadora, pues, supremamente cerrada. El tema de mi sexualidad ha sido todo un caos, ya ahorita está súper superado. En familia conservadora, sí. En familia conservadora, entonces creo que cuentas con una gran fortuna de tener unos papás que no solo te apoyan en cada paso que das, sino que también te muestran la vida un poco. En términos de las drogas, ¿cómo es esa situación en tu vida? ¿Tú consumes drogas actualmente? Sí, vareta, de vez en cuando, pero digamos que es algo que hay que aprender a manejar, hay que aprender a manejar un balance porque si no, uno se descarrila y se va para la mierda. Y solo está uno en la vida. Los papás de uno son los únicos y la familia es lo único que uno va a tener de respaldo ahí, pero igual eso uno lo pierde. Si uno no piensa en uno y en su salud primero, uno pierde todo el respaldo y todos los pilares que tenga y eso para mí sería una estupidez. Si yo llego a perder eso y a no manejar un balance y a no aprender a manejar las cosas con todo lo que he tenido y con la fortuna que tengo y los papás que tengo, sería un completo estúpido. Sí, sería como desaprovechar completamente esa cosa tan valiosa que tienes. Hablemos de redes sociales ahora. Las redes sociales han sido como ese motor que te ha ayudado como a llegar a más personas. En este momento tienes tus redes inactivas. Mi Instagram me lo bloquearon. ¿Por qué? Por una peculiar publicación. O sea, fue algo en específico, como una acción en específico. Sí, yo nunca había tenido advertencias de Instagram ni nada y es algo con lo que vengo trabajando hace mucho tiempo. Yo a Instagram le vengo metiendo hace mucho tiempo. Es algo que hay que hacerlo crecer día a día. Entonces es el trabajo de uno también. Y por una decisión bruta que subí una publicación con Sofía Vergara que estuve en la gala de Griselda, que es una serie, subí una publicación con ella y al final decidí meter una foto de una olla de Tusi porque se veía aleta, se veía mela la foto. Pero paila, son cosas que uno no piensa en el momento. Entonces me bloquean la cuenta, me la inhabilitan y uno dice, bueno, estas son advertencias y señales de la vida y del camino de que, póngase serio o se le cierran puertas por estúpido. O sea, ¿tú crees que en este momento, ahorita, antes de empezar la entrevista, dijiste, puede ser una señal de que estoy haciendo algo mal? Sí, o póngale cuidado a algo que no se repita, algo que no se repita, no se puede repetir. A mí la cuenta me la van a devolver porque yo este año vengo con lo que digo y lo que me imagino que va a pasar y lo que visualizo, pasa. Me la van a devolver. Pero es algo que no puedo volver a cometer, esa es la advertencia. Además porque es tu trabajo, es tu herramienta de trabajo. Y yo creo que cuando uno tiene la cantidad de seguidores que, por ejemplo, tú tienes o lo que sea, ya uno tiene una responsabilidad ahí atrás. Y yo te quería preguntar, ¿cómo manejas, digamos, tú ese tema? Porque las personas que te siguen a ti, digamos, son personas jóvenes también. Entonces, de pronto, no sé si pudo haber sido como por ese lado de los, ¿cómo se llama eso? Como las guías de cuidado, no sé cómo se dice eso, de Instagram. Como de... Las... Sí, como las guías de protección de contenido. Sí. ¿A ti nunca te habían hecho ninguna advertencia? Nunca en la vida. Fue de la nada que me la bloquearon la cuenta. Ok. Fue un golpe, fue un golpe hijo de puta. ¿Hace cuánto tiempo la tienes inactiva? Hace dos días. Y ha sido dos días de todo el tiempo estar diciendo, uy, que conorre a la dependencia que uno genera con las redes sociales. ¿Nunca te había pasado nada antes de que te lo hubieran cerrado? Sí, con TikTok hace ya más tiempo, hace mucho tiempo me la habían cerrado permanentemente. La recuperé cuando tenía como un millón, casi 800 mil. Y también fue la vida dándome señales y cosas de las que uno va aprendiendo. ¿Cómo manejas el hate? Pues, digamos que antes, porque yo he estado en bastantes polémicas desde que estoy en la escena de las redes sociales, de la música, de todo. Me encanta que él se ríe. Él dice como, estoy en polémicas, jajaja. Me encanta la polémica. ¿De verdad? Sí, ahorita que están hablando de lo de, me salí un poquito del tema, pero ahorita que están hablando de lo de la Javeriana y los Andes, sí, es un tema, hijo de puta, pero me da mucha risa a todo el mundo hablando de esa mierda para tener vistas y likes y es como muy estúpido. O sea, el tema, el tema es serio porque es que conorre a todos esos piros de los Andes diciendo tantas basuras, tantas bobadas. Sí, 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 quedaron como un zapato. Yo lo que haría sería hacer un video diciendo lo que opino de los Andes y la Javeriana y poner un tema mío después y no hablar del tema. Sí, como me vale cinco lo que están pensando las personas. Pero bueno, no fui para otra mierda. No, 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 estábamos hablando del hate en redes, que tú dices simplemente me gusta la polémica, pero te gusta la polémica desde chiquito. Me gusta la polémica, es que es muy raro, he estado en polémica y ha sido algo que toca aprender a manejar porque antes sí me afectaba más, por ejemplo, los comentarios y las cosas porque uno ve y dice y se lo toma personal. Algo que he aprendido y que he ido viendo es que pues es la realidad de cada persona y que a uno le tiren mierda es básicamente la reflexión de esa misma persona y de su vida. Es algo que no me tengo que tomar yo personal porque no es mi vida, no es lo mío. Es la reflexión, es esa persona que tuvo un mal día o que tiene una vida de mierda, que la mamá no lo quiere, lo que sea, y lo está reflejando en un comentario. Sí, son vacíos, simplemente. Pues a mí me da risa y me alegra verlos hablar, me alegra ver a la gente revoloteada. Ok. ¿Cuál ha sido el momento piso cero? El momento piso cero, veámoslo como el momento de expansión que tú has tenido más grande en tu vida, que tú digas, pucha, en este momento me sentí aquí y me sentí así de chiquito y seguí adelante, pues. Pues lo del moderno, perdón, lo del moderno fue hijo de puta porque así como me lo han dado todo, ver cómo fue puta, les estoy quedando mal a unas personas que me han dado todo en la vida y en ese momento estaban muy mal conmigo y estaban muy decepcionados. Yo en ese momento, en el que me echaron de ese colegio por yo robarle, como que cuando caí en cuenta de toda la situación y en mi contexto dije, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Y verlos así decepcionados fue piso cero para mí. Para mí ver a mis cuchos decepcionados o tristes por algo que yo esté haciendo que no tenga necesidad de hacer es lo peor que puede pasar. ¿Y cómo saliste de ahí? O sea, ¿cómo saliste tú de esa situación? El tiempo. El tiempo y que pues gracias a las acciones. Yo en la vida nací para aprender a totazos y es una mierda, pero nací para aprender a totazos porque me he dado cuenta simplemente de que aprendo así. Entonces me echaron, entré a otro colegio, me echaron de ese colegio por otras situaciones y entré a un validadero en el que conocí a mi sob. Pero todo, como todo va pasando por algo, digamos que... ¿En qué estábamos? ¿Me puedes recordar? Sí, ¿en qué entraste al validadero? No, pero antes de que me echaran... Que como superaste el... Ah, sí, con el tiempo te estaba diciendo. Entonces yo entro al validadero y me doy cuenta en este validadero que yo pensaba antes en el colegio Pupi que uno está en una burbuja y no está preparado para nada, para la vida real. Me saben a mierda los colegios tradicionales. Por eso estoy re feliz de haberme graduado de Qualia. Lo amo y lo digo así y lo voy a decir siempre porque allá se preocupan por la persona de uno y lo preparan a uno para... La vida. La vida y lo que conlleva, sí, la vida. Entonces el tiempo fue lo que me fue como reconstruyendo y aprender de los errores y ver a mis papás bien. Y yo también mejorando fue lo que... Todo bien. Todo me dejó caer. Bueno, sí, creo que la red de apoyo en este momento es algo supremo. En momentos así como de caída es lo que hace que uno obviamente se suba. En cuanto a tu carrera, ¿qué podemos esperar de SAI este año? Mucha música, demasiada, demasiada música. Es lo que está en mi línea principal. Presupuestada. Sí. Y pues sí, no te podría decir mucho más porque es lo único que tengo enfrente ahorita. ¿Hace y hacer música? Lo que me salga, eso va. Pero música, videos... Ahorita estoy estudiando música en una academia musical. Ok. Digamos que todo quiero enfocarlo a la música para poder entregarle lo mejor a la gente que lo está esperando porque es una responsabilidad que yo siento. Y un miedo también de... Uy, bueno, real, me están... Me están creyendo. Creyendo. Me están confiando. Y no solo 10 personas, sino bastantes miles. Entonces, eso es... Una responsabilidad, claro. Pero también Chimbaif a lo que me lancé a hacer. Entonces, pues es mi vida, es mi proyecto de vida. Es básicamente por lo que me levanto todos los días y por lo que... Mi objetivo. ¿Vives? Sí. ¿Qué tips le darías a alguien que está empezando su carrera musical? Creo que acabas de mencionar una palabra y quiero preguntarte de eso. Porque la identidad creo que es lo más importante en un artista, en un creador de contenido, en cualquier persona. Creo que la identidad y la marca, digamos, como ese sello personal es lo más importante, pero también es lo más difícil de construir. Sí. ¿Cómo ha sido tu trabajo de construir ese sello personal? Digamos que todo ha tenido mucho que ver con todo. Los colegios, mis papás, cuando llega mi productor con el que trabajo ahorita a mi vida, cuando él llega a mi vida y me empieza a poner el reto de yo encontrarme, porque es también algo que llega a mi vida, ese reto, encuéntrese. Porque ese reto pues no le llega a todo el mundo, no todo el mundo está en la necesidad de encontrar una identidad, no todo el mundo lo hace. Sí, de acuerdo. A mí me llega ese reto y es duro porque toca pensar bien adentro y revolver cosas. Yo, por ejemplo, no me he terminado de encontrar y no lo voy a hacer en mucho tiempo, pero sí hay que trabajar todos los días en eso. ¿En encontrar la identidad? En encontrarse a uno. Y tú tienes un equipo atrás que te está apoyando como en esa parte. Sí, pero en este momento digamos que yo te aclaro quién soy, de dónde vengo y qué quiero decir, qué quiero entregarle a la gente. De acuerdo. Bueno, me encanta haberte tenido. Antes de irnos, siempre hay una dinámica en este podcast y es responder una pregunta que dejó el invitado anterior. Y tú vas a dejar una pregunta para el siguiente. Tú no sabes ni quién te la dejó, ni sabes a quién le vas a preguntar. Puede ser un odontólogo, puede ser lo que sea. Ok, ok. La pregunta que te hicieron creo que la respondiste un poco ahorita con lo que contaste del moderno, pero era como cuál es el reto más grande que has tenido que pasar. Yo quiero cambiarla un poco, adaptarla a cuál ha sido el aprendizaje más grande que te has llevado a lo largo de estos años con todas las vivencias que has tenido. Con el tema de la droga, con el tema de lo que pasó en el moderno, con lo que has experimentado en la música, que es una industria también muy disiente. ¿Qué es eso como que te ha dejado y que has aprendido? Pues yo creo que una de las cosas, porque son varias, son muchas, y es aprovechar a las personas que lo quieren a uno y saber identificarlas y aprovechar el tiempo con ellas. ¿Por qué? Porque uno de verdad que en cuestión de nada cambia a la familia por cualquier parche marica y amigos, por ir a meterse los pases, por ir a sobetear un poquito el piso con la guaracha y darle chimba y hay gente que pierde a la familia por eso. ¿Te gusta la guaracha? Sí, lo que sea. ¿Cómo coqueteas tú? Me estoy saliendo un poquito de la pregunta. ¿Cómo coqueteas tú? ¿Cómo coqueteo yo? No, pues, es lo que sé de en el momento. ¿Pero no tienes como un mecanismo específico? Pues no sé, mirar como... Ahí están diciendo que sí. ¿Usted dice que sí? Sí, obvio. ¿Cómo coquetea? No sé, es como muy directo, la verdad. Sí, pues o sea, no tengo una forma como de coquetear, así muy enredada, solo, pues lo que quiero lo digo y ya. Si quiero un beso, pues le miro los labios. Si no sé, se lo digo, pues no sé, no tengo como una forma. Ya, así muy bien. Está fluyendo. Sí. Listo. Me gusta así ser directo. Y volviendo a lo que estábamos hablando antes, de aprovechar las personas, aprovechar el momento e identificarlas. ¿Alguna otra cosa que quieras? A la familia de uno que es, la verdad, son los únicos que uno tiene. Al final. Y tres amigos que los cuentas con la mano y ya. Eso es. Bueno, nada, mil gracias por haber aceptado la invitación. No, qué chima, qué chima de entrevista. Debería haberte tenido. Esta siempre es tu casa, así que tengo pendiente un podcast contigo y con tu papá porque quiero como poner esas dos perspectivas juntas. Entonces, bueno, nada. La pregunta, como así de hacerle la pregunta. Oye, gracias, muy pilo. A ver. ¿Qué haría si su hijo cae en las drogas? Listo, ahí quedó sobre la mesa. Y bueno, nada, mil gracias por haber estado acá y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Buena. Buena. Qué chima de entrevista. Qué chima.